Pocos equipos en el mundo o tal vez este sea el único que pueda presumir el tener dos casas. El Jalisco fue lienzo para que el rebaño plasmara, con el paso del tiempo, la mitad de las estrellas que adornan su escudo y dan peso a su historia. Todo esto pertenece al actual equipo campeón del fútbol mexicano, por lo menos administrativamente. De aquí salimos, antes veníamos aquí, somos locales en las dos partes. No, esta es casa del Atlas, porque las chivas ya tienen allá su corral. No, ¿qué pasó? Es casa rojinegra. Hoy la oncena más popular del país pisará el rectángulo verde que tantas glorias le dio, con la misión de dar vuelta a un resultado que marca una mínima desventaja, en su puja por bordar una estrella más y dejar de ser el segundo equipo de México. Pero antes que nada, antes que cualquier otra polémica, las chivas tenían que ganarle al rojinegro y tenía que ser un triunfo contundente para que la credibilidad del resucitador cadena, que sufría el primer revés del compromiso en la humanidad del guacho, quien se resignó y abandonó con dolor de orgullo más que físico, siguiera vigente. Y en ese tenor de reveses, el juego se liquidó, pasados los 45. La supuesta localía no ayudó, la motivación disfrazada de magia en el banco se esfumó, porque ni el descuento le supo al rojiblanco. Atlas continúa, el zorro avanza, dejando sus tioles sulfúricos, rumbo al bicampeonado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!